7 de la mañana, 18 minutos, seguimos presentándoles el panorama, el mapa político en Colombia y vamos a contarles los resultados en algunos de los departamentos. Nos vamos para el departamento de Antioquia, que fue una de las derrotas del uribismo. Aníbal Gaviria ya había sido gobernador de Antioquia, había sido alcalde de Medellín. 36.09% de los votos, 831.646, le ganó a Andrés Guerra, que fue el candidato del Centro Democrático.